Gracias a todos por apoyarme. Crecí muy rápido, hasta yo me sorprendo. Gracias a todos, a todos los países, porque sé que no es solo Chile, que México, España, Uruguay. No sé qué países me ven, creo. Bueno, bueno, a muchos países. Gracias a todos. Los quiero. Un abrazo psicológico.